Cuando te conocí Era nuestro secreto, tú eres mi pecado Es un amor prohibido y por eso no quieres ya volver a verme Mientras que yo en mi hogar sufro por ti en silencio Viviendo de apariencias porque estoy muriendo y sin poder tenerte Viviendo de apariencias porque estoy muriendo y sin poder tenerte No entiendo por qué estás así conmigo Si bien guardado está nuestro secreto Sabes que yo sin ti feliz no vivo Que con mi esposa estoy pero no quiero Tengo que aparentar frente a mis hijos Que soy feliz pero sin ti me muero Sin ti no sé vivir, te necesito Con mis brazos abiertos yo te espero Sin ti no sé vivir, te necesito Con mis brazos abiertos yo te espero Me dices que me amas pero que es imposible Antes de estar conmigo Antes de estar conmigo debiste pensarlo el daño ya está hecho Mi esposa nada sabe Mi esposa nada sabe Con mis brazos abiertos yo te espero Sabes que yo sin ti feliz no vivo Que con mi esposa no vivo Que con mi esposa estoy pero no quiero Tengo que aparentar Tengo que aparentar frente a mis hijos Que con mi esposa no vivo Que con mi esposa no vivo Que con mi esposa no vivo Tengo que aparentar frente a mis hijos Que con mi esposa no vivo Que con mi esposa no vivo